Repito, acabamos de recibir el comunicado en nuestra sala de redacción de que han sido aprendidos. Y bueno, continuando con más información, esta tarde en Santa María, ocho familias recibieron una distribución de dinero de parte de un arreglo extrajudicial después de que fueran forzadas a desalojar sus viviendas en diciembre del año pasado. Las agencias Asistencia Rural Legal de California y Legal IT llegaron a un acuerdo con el dueño de las viviendas ubicadas en la cuadra 800 de la calle Pioneer en Guadalupe para reintegrar a las familias afectadas por costos de mudanza, conexión de utilidades, renta y problemas de salud como asma, debido a que sus unidades fueron clausuradas por inhabitables. La mayoría de ellos eran trabajadores de campo, habiendo vivido años en las unidades y teniendo que soportar condiciones extremas de tubería defectuosa, problemas estructurales, falta de agua caliente, entre otras situaciones. Estamos muy contentos, esperamos tener una feliz Navidad este año, ya que el año pasado fue muy triste. Las familias recibieron entre 22 mil y 50 mil dólares, de acuerdo al número de los miembros de sus familias. Bien por ello. Y bueno amigos.